El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación dentro de su cruzada del arte por la paz presenta a Sonia Melio en su espectáculo Corazón Alado una aportación a los anhelos de entendimiento y paz en México muy pronto en su ciudad informes al 702-1267 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación